Y por otra parte, Cali enfrenta lo más fuerte de este tercer pico, entre la irresponsabilidad de algunos y el drama de los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Este fin de semana se intervinieron, escuchen esto, más de 120 fiestas. Jefferson Bolívar, ¿qué pasó con quienes estaban de fiesta? Estefany, antes de contarles qué pasó con esas personas, le quiero dar este dato. Mire, Cali ya está al 97.3% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y el Valle del Cauca del 95.9%. Hay menos de 50 camas para atender a los enfermos más delicados por COVID-19. Y mientras tanto, las autoridades continúan los operativos. En este momento está rigiendo el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y a partir de este jueves a las 0 horas, la ciudad entra nuevamente en confinamiento. Fiestas como esta en el oriente de Cali hacen parte de las 122 que fueron desactivadas durante la jornada de toque de queda en la ciudad. Seguimos sin entender por qué hay ciudadanos que son renuentes o que no creen o que tienen una postura opuesta a las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias. Es un tema realmente que nos genera preocupación. Y es que esta indisciplina recrudece la situación hospitalaria. A esta hora, Cali tiene ocupadas el 97.3% de las camas de unidades de cuidados intensivos y en el Valle del Cauca del 95.9%. Solo hay 48 camas disponibles. Estos son los días más críticos y esperamos que todos ustedes se cuiden para disminuir la velocidad de la transmisión de la enfermedad y empiece a ceder un poco esta situación, aunque lo que prevemos es que nos vamos a quedar en una meseta alta unos cuantos semanas más. Otra de las preocupaciones es por el incumplimiento por parte de algunas EPS que adeudan hasta la fecha más de 130 mil millones de pesos a hospitales y clínicas de la región. A todos los hospitales del departamento, a todas las instituciones que hacen diagnóstico y búsqueda, nos están debiendo los recursos que se han derivado de la atención de COVID. Por ahora, continúa vigente la medida de toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana y este jueves a las 0 horas la ciudad entrará nuevamente en confinamiento estricto hasta el domingo a las 5 de la mañana. Mire, al departamento llegarán 94 mil, el dosis de las 912 mil dosis de AstraZeneca que recientemente llegaron al país por medio del mecanismo COVAX. Información desde el oeste de Cali, Jefferson Bolívar Nieto, Noticias Caracol.